Tiro al Blanco con James Amaya Albarán Somos Canal Véalo, el mejor canal online del occidente colombiano Bienvenidos a Tiro al Blanco, lo dice la dirigencia comunal y política Somos los mejores, somos Canal Véalo El concierto de los mejores En vivo, desde yo me llamo Leonardo Fabio Quiero aprender de memoria, con mi boca tu cuerpo, muchacha de abril Me ocurrió hace pocos días, al llegar a la estación Yo subía y bajaba, la miré y me miró Nos iremos charlando, nos iremos besando Y con él, Joan Sebastián Y Sandro Sábado 23 de Febrero, Centro Dementos Prestige Informes 310-828-6284 Boletas, Quick Ticket, Centro Comercial Victoria Yo me llamo Leonardo Fabio Muchas gracias Primer Dardo, mi mamá no me lo va a creer ¿Será que está en el loco del huracán? ¿Será que las cosas, si se va alguien, se pierde liderazgo en ese sector? ¿Será que el CDE en Risaralda anda en crisis? ¿Será que el Centro Democrático en Risaralda anda sin timón? Porque cada quien anda pensando en lo que él quiere y en hacer lo que él quiere ¿Será que el Centro Democrático está perdiendo ese punto de ser colectivo, de ser unido? Y hoy cada uno está por su lado ¿Alecandro Corrales opina una cosa y Gabriel Jaime Valleco opina otra? ¿Hasta cuándo ese colectivo de ellos dos de decir que vamos a estar aquí, vamos a estar allá Que venga que usted es mío, que venga que usted... Eso es bueno y es prudente ¿Será que se está actuando con soberbia y con prepotencia? ¿Será que en cualquier momento se les va a estallar ese boomerang que ellos mismos están construyendo Por no tener tino político, por no tener merced y no tener calma? ¿Dónde está la estructura hoy de Corrales y de Vallejo como para decir Aquí mandamos y aquí decimos y aquí se hace lo que nosotros queramos? Son preguntas Hombre, es hora de empezar a mirar qué es lo que va a pasar en Risaralda Yo les recomendaría, acérquense a MK Tengan en cuenta a Michel Cafruni Tiene tacto político, sabe de política Está armando una estructura, no pensando en protagonismo Tengan en cuenta a Cafruni, congresistas Y él de pronto no voy a decir que les enseñe a ser político, ni me faltaba No, no puede ser tan peyorativo Pero sí por lo menos tengan en cuenta a los que les pueden aportar Porque ustedes dos solos se van a reventar Van a terminar reventados y van a reventar a más de uno Y el sede va a ser el gran perdedor Segundo dardo Estatal de seguridad, cuida y lo protege a usted como pereirano Es una empresa de seguridad que le dicen No se ponga a hablar por celular en la calle No descuide sus pertenencias No le dé oportunidad a los bandidos y a los ladranos Mensaje de estatal de seguridad ¿Qué es lo que usted quiere decir, gato de tienda? El gato michín Dos cosas La primera Así como Vallejo tiene sus candidatos y a todo el mundo le está diciendo que sí Así como Corrales tiene sus candidatos y a todo el mundo le está diciendo que sí Eso se está volviendo Un problema Allá Porque resulta que dicen por ahí Que María Bochinches Digo, María del Rosario Guerra También tiene su candidato Y que se está tejiendo todo en Bogotá Hablo de Iván Naranjo ¿Tiene o no tiene? No sé ¿Es o no es? No sé Pero me contaron al gato michín Que la vuelta se está tejiendo en Bogotá Olé Javier Monsalve Pellízquese y póngase pilas porque si no vea Team Marín de Loping Wave Pan Se lo come en vivo Julián Andrés Ospina ¿Usted qué inspira? Inspira el respeto Hágase respetar Y ya pues ya Póngase en todos de acuerdo César Giraldo Consuelo Toda la colectiva Y algún día se van a tener en cuenta Acafruna Y pues háganlo Pero el Centro Democrático O se organiza O van a perder de todo Porque no Pues vamos a hacer alianza con el MIRA Vamos a hacer alianza con esto Y todos Están convencidos Que el voto de opinión es de ellos Y no es de ustedes El voto de opinión Es de muchos Moles Cada vez más cerca de ti Sabor único y provocativo En cada uno de nuestros platos Ven y disfruta Nuestras especialidades y combos Encuéntranos en Centro Comercial El Progreso Y Parque Arboleda Seguimos con Tiro al Blanco Tercer dardo La Secretaria de Desarrollo Económico Y Competitividad Del municipio De Pereira Claudia Cárdenas Convencida De lo que está haciendo En favor De una administración municipal Aquí está En Tiro al Blanco Procesos contractuales Que adelanta La Secretaría De Desarrollo Económico Y Competitividad Para este año Muy buenos días Aprovechando hoy La Feria Pereira Compra La Secretaría De Desarrollo Económico Y Competitividad Tiene una serie De contratos Que tenemos hoy Disponible Para explicarles A todas las personas Que estén interesadas En participar En estos procesos De mini Macuantía De selección abreviada Aproximadamente Por 7 mil millones De pesos Suman estos procesos Y entre ellos Tenemos pues Todo el apoyo Que hace la Secretaría Para los Emprendedores Y para los Empresarios Que es la participación En las ferias El apoyo Que hacemos A los empresarios De hecho En Pereira Lo Compro Que es el impulso Que le estamos dando A todos los productos Hechos en nuestra Región En nuestra ciudad Y entonces Es así Como tenemos Una serie De contratos Que les podemos Explicar El día de hoy Se quiera acercar Al stand De la Secretaría De Desarrollo Económico Les podemos contar Los programas De Banca Para Todo Que es el fortalecimiento A los emprendedores Y a los empresarios En este tema De capital semilla Y en el tema De créditos Para sus ideas De negocio Esos son De los temas Que tenemos Para contratar El día Para contarles El día de hoy ¿Qué más tenemos Para contarles? Nuestras metas En el plan De desarrollo Está la construcción Y la puesta en marcha De dos centros De emprendimiento Tenemos también A disposición Mil cien millones De pesos Para la puesta en marcha De estos dos centros De emprendimiento Y pues le estamos Apostando además A esos temas Del nuevo gobierno Que es Economía Naranja Entonces también Tenemos un Un contrato Que tiene que ver Con todos Los temas De Tecnologías 4.0 De Animación 3D Aprovechando Que tenemos El Vive En el centro De emprendimiento De San Nicolás Y Amén Que lo está logrando Está haciendo Un buen oficio Un buen trabajo Se ratifica Se está haciendo La labor Con transparencia En la Secretaría De Desarrollo Y Competitividad A buena hora Cuarto dardo Yo no sé Si esto será cierto Pero si es cierto Si lo pueden Posesionar No sé Voy a mostrar Este documento Una investigación De Procuraduría Para Luis Eduardo Ortiz No sé Si es cierto Repito Recabo Porque no me gusta Ser irresponsable Pero De todo se ve En la viña del señor Dicen que este viernes Se define Y que además Ya le aceptaron Las renuncias A los secretarios De despacho Bueno Que cambien allá A ver si de pronto Esto mejora Porque la verdad Como lo dije ayer En el programa anterior Es un infierno La alcaldía de Dos Quebrás Es un infierno Pero bueno Bendito sea Dios Pero dentro de ese infierno Hay cosas positivas Lorena Acevedo Es una buena secretaria De despacho La de salud De eso no hay ninguna duda Pero también Observemos Estas fotografías Del secretario de despacho De obras públicas Saúl Villabona Hombre de confianza Hombre de credibilidad De trabajo Ahí miren Estuvieron entregando obras Y mostrando Trabajo Con el gobernador De la mano Saúl Villabona Con el gobernador Eso es bueno Para Dos Quebradas Que también Conforme hay malos También hay buenos Lorena Acevedo Y Saúl Villabona Ay Me cansé Hola que mamis Pirofan de Dos Quebradas Rizeralda Soy Piro Berta Estadado Felices Y los quiero invitar Porque llega Recárguese de Riz Este próximo viernes 15 de marzo A partir de las 7 de la noche Con todo el humor Del mono Sánchez La bruja Yocelina Los siameses Lucumil Mari Consuelo El gordo Leo Chucky Manuel Y Piro Berta Ya saben La cita será En el centro de eventos Prestige Invita a Canal Vealo Y de parte de Piro Berta Muchos besitos En el asterisco para todos Quinto dardo Mira, mira Mírame de frente Mira Miro de frente A James Alzate Exdiputado Exalcalde Bueno, sigue siendo abogado Gran ser humano Gran persona Gran hombre Pero hoy James Alzate Tiene la suficiente Credibilidad En el municipio La Virginia Como para pensar Y volver a ser candidato No sé Tiene el suficiente Músculo financiero Para volver a ser candidato No sé Hoy José Villada Como lo dije El día inmediatamente anterior Está desesperado Buscando a Mario Castaño Entonces Será que le está fingiendo Al otro colectivo O grupo de amigos Con el que están unidos Nelson Palacio James Alzate John Olmes Y Daniel Taborda Sería bueno que dijera Que está jugando Eso es mío Es de mi resorte Porque la verdad Los otros Independientemente de lo que sean Están actuando en una línea O sea Ellos quieren una línea Para ganar En colectivo Será que Villada Quiere ganar sol Y abrir del parche a los otros La lealtad y la fidelidad Y fidelidad James Alzate Hoy que tiene Mucho o poco En fin En este quinto dardo También quiero tocar El tema De lo que está sucediendo Y aconteciendo En el municipio de Apía Un municipio que hoy Tiene credibilidad Un municipio que hoy Está marcando Una buena pauta Allá hay buenos concejales Allá hay buenos líderes Allá hay buen trabajo Aprovechen muchachos Que tienen un buen alcalde Alcalde Jorge Herboleda Eso sí Dejen un buen secho En el blanco Carlos Queiroz Portugués Nuevo técnico En la selección colombiana De fútbol Categoría de mayores Buen viento Y buena mar Excelente Ojalá cumpla Con los objetivos Ojalá Claro que ir al mundial Ahora va a ser tan fácil Porque como eso Eso lo Lo mercadearon Tan feo Ya están hablando De 48 selecciones Es una alcahuetería Yo no me gastaría Millones y millones De dólares O de euros Pagándole a un técnico Para que me lleve Un mundial Cuando está todo muerto Como el gallinazo 48 selecciones Va cualquiera Perdóname Va cualquiera Va cualquiera Yo le hubiera Le hubiera dado continuidad Arturo Reyes Si van a hablar De 48 selecciones Papita Paloro Así de sencillo Pero bueno En fin Carlos Queiroz En el blanco Y la federación Colombiana de fútbol En el blanco Deportivo Pereira Ojalá Siga el rumbo Y no la rumba El rumbo De retornar A la primera división Ojalá La estén diciendo La verdad Así como somos Los mejores Centro de eventos Coconí Espectacular Es un lujo Ir allá Usted puede Ir a jugar fútbol Usted puede ir Picnic Usted puede ir A elevar cometas Usted puede ir A elevar Su dron Centro de eventos Coconí Ya Todos los entes Municipales Y departamentales Están yendo a Coconí Conferencias Coconí El mejor centro De eventos Que tiene Rizaralda Por fuera Del blanco ¿Será que se está cayendo La estantería? Digo yo Pregunto ¿Por qué los diputados De Rizaralda Los del bloque Mayoritario A favor del primer Mandatario De los risaraldenses Este jueves Se hicieron Los de la vista gorda Y pum Pusieron sobre la mesa El código de rentas ¿Será que Apretaron? ¿Votaron? En contra No lo favorecieron Y el martes Ya llegarán Con otra idea ¿Será que entre Jueves, viernes, sábado Domingo y lunes Pasará algo Para llegar el martes Y votar a favor Ahora sí? Quiero verlos ¿O qué está pasando? Porque Durkis Espinosa Metió el dedo En la llaga Y los demás Lo apoyaron Y lo apoyaron Estuvo ausente Juan Carlos Valencia O si no había quedado 8-4 Quiero verlos O están presionando Para que den O que es La misma historia De la asamblea De Rizaralda Si me da Yo voto Si no me da No voto Y lo dejo Sobre la mesa Para que después Me dé Así manejamos El país Y así manejamos Todo En Rizaralda Por fuera del blanco Los que votaron Para presionar Uy gobernador ¿Será que se le va a venir La noche encima? Seguimos con Tiro al blanco Tiro al blanco Con el personaje del día En el dardo invitado Mario Marín Incapié Aquí estoy Y aquí me quedo Ratifica Tengo mi propia estructura Tengo mi propio trabajo Diego Patiño Es un aliado Los demás son aliados Aquí está Mario Marín Incapié Diciéndole que va Porque va Eso sí Siguiendo la línea De la consulta Diputado y precandidato Mario Marín Incapié Seguir fuerte En esta campaña Hoy Es el punto De partida Para Mario Marín Incapié Para el tema Alcaldía de Pereira Sí, claro Venimos trabajando Muy duro Tenemos más de 110 Talleres Construyendo Pereira Y esa es la muestra De cómo el pueblo Pereira No se ha volcado Hacia la candidatura De Mario Marín A la alcaldía de Pereira Este es un trabajo Que si haces con la base Con la comunidad Escuchando a cada uno De los actores políticos Y obviamente también Demostrando que tenemos La mejor propuesta ¿Su proyecto va hasta el 27 de octubre? Como siempre lo hemos enfatizado Siempre lo he dicho que voy Y soy un hombre disciplinado Del partido liberal Que hay unos precandidatos también Y que tenemos que buscar La mejor fórmula Para quedar candidato único A la alcaldía Y para ello estamos trabajando Mario Marín es de los poquitos candidatos Que tiene su propia estructura política Su propio trabajo Su propia gente Los que lleguen Serán grandes aliados Sí, claro Obviamente Y nosotros también respetamos La estructura del partido liberal Es una estructura De muchos años Donde yo he sido disciplinado Y obviamente he jugado Un papel importante En la estructura De escoger al candidato único A la alcaldía de Pereira Que fue el candidato Juan Pablo Gallo Que hoy es alcalde De los Pereiraños Y venimos trabajando muy duro Para sostener esa alcaldía Y por ello Estamos todos los días Recorriendo este municipio Por regimientos y veredas ¿Cabe la frase Aquí estoy y aquí me quedo? Aquí estoy y aquí me quedo Te voy a decir una cosa James Yo le pido a Dios Todos los días Que hagamos una campaña limpia Una campaña Sin insultos Sin agravios Y obviamente Con las propuestas Que es lo que uno convence Uno convence es con propuestas No denigrando de nadie Ni por debajando a nadie Mire La bomba esa De las inhabilidades A mi me parece que eso lo que hace Es desinformar a la gente Por el contrario Todos los días Estamos diciendo Diciéndole a todo el pueblo peregrano Aquí estoy Y aquí me quedo Te pido a Dios Que me dé toda la fortaleza Para seguir trabajando Por un pueblo Que me ha dado todo Seguimos creciendo Por ustedes y para ustedes El que no está en la mira Es porque no es visible Hasta luego Tiro al blanco Con James Amaya Albarán Somos Canal Véalo El mejor canal online Del occidente colombiano